Sin duda, la mente es sumamente compleja y misteriosa. Creo que si no lo proponemos, podemos manifestar en nuestras vidas mucho de lo que querramos. Pasa que la mayor parte del tiempo la tenemos ocupada en nuestro día a día, en las labores diarias, en los problemas, preocupaciones, en el trabajo. Todo esto nos mantiene atados y anclados a estas rutinas. Mantenemos así nuestra mente sintonizada en una sola frecuencia, que muchas veces sin darnos cuenta nos daña o perjudica. Pienso que debemos darnos un tiempo para nosotros mismos, tomarnos un respiro, vivir más y pensar menos, comenzar a sembrar en nosotros pensamientos positivos, liberarnos un poco de la basura presente en nuestra sociedad, evitar que nos infecte o contamine. Suele pasar que pensar en lo que nos pueda suceder nos mortifica más que lo que realmente sucederá. Tratemos de dejar que las cosas fluyan, que el universo siga su curso. Comencemos entonces a desechar lo que nos perjudique. No dejemos que invada nuestra mente toda esa negatividad. Arranquemos la maleza y comencemos a sembrar flores. Dejemos atrás el ego y comencemos a hacer las cosas únicamente desde el amor. Lo mejor que puedes recibir es una mejor versión de ti mismo, pero créeme que sí, muchas cosas buenas sucederán en tu vida. Como ya vimos, pues, la mente juega el papel más importante de nosotros mismos, en el bienestar, la salud física y emocional y demás factores. Sin duda, reflejará al exterior aquello en la que tú la sintonices y enfoques. Podrás lograr aquello que visualices y que trabajes para ello. Me ha llamado mucho la atención unos audios que están muy de moda en YouTube y que prometen cambios físicos en las personas que los escuchen. Por ejemplo, cambiar el color de ojos. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Cómo podría un simple audio cambiar algo en nuestro cuerpo? Sepan que en realidad no es el audio el que puede lograr eso. Se trata más bien del deseo, del entusiasmo que le ponemos para que eso suceda. El audio es solo una guía para involucrarnos a ese estado, sugestionarnos de tal forma que nuestro cerebro lo procese y lo manifieste en nosotros. Hay mujeres que tienen embarazos psicológicos presentando los verdaderos síntomas de un embarazo real cuando verdaderamente no lo están. Y es que es tanto el deseo, el sentimiento de estar así que son capaces de manifestarlo en su cuerpo. En muchas personas, por ejemplo, los cambios de ánimo pueden cambiar la tonalidad de color de ojos. Varía dependiendo la situación que se vive, felicidad, enojo, etc. ¿Podemos entonces modificar partes de nuestro cuerpo empleando la mente? Creo que el fenómeno es muy real y a lo largo del tiempo ocurren situaciones ligadas a esto que podrían confirmar mucho. La gente puede enfermarse con tan solo pensamientos negativos recurrentes. Podemos sugestionarnos de tal forma que podemos lisiar nuestra salud. Por tanto, no descarto que también podamos modificar nuestra genética o partes de nosotros. El potencial de la mente es sin dudas muy amplio. Los talismanes o amuletos de la suerte crean en los que los usan un efecto de autosugestión benéfico, un efecto placebo que las personas por sí mismas crean en ellos sin darse cuenta. La sugestión puede ser utilizada como autodisciplina y para controlarnos, pero también puede ser utilizada para tomar mando sobre otros que no conocen las leyes de la mente. En su forma constructiva es bella y magnífica, y en sus aspectos negativos es una de las más destructivas de todos los patrones de respuestas de la mente, resultando muy efectiva en patrones de miseria, falla, sufrimiento, enfermedad y desastre. Así que es hora de comenzar a sembrar ideas, pensamientos positivos y constructivos en nosotros. Es hora de darle más espacio a esas cosas buenas y así comenzar a vivir más en esa frecuencia de armonía, que vivir la mayor parte del tiempo atrapados en tristezas, en emociones que poco a poco nos irán haciendo daño. Podemos vivir y no solamente existir. ¡Gracias!